Vuelve Que te estoy confundiendo con las flores Que son los defectos de las casas Donde aún hablo de ti Vuelve Y vuélvete a reír mientras bailas Y riégame el jardín que ya no llueve Mañana hay una fiesta y me han invitado El ron a hacerme daño Hablarle otras mujeres Del cielo de tus labios Ahora que vivo solo Me crecen tus enanos Me da miedo las noches Te quiero pero es raro Te conozco de siempre y llegaste hace un rato Nieve Quedarte con la playa Te voy a afogar Quedarte nos debemos la vida Vuelve con el sol Vuelve con el sol Que te estoy confundiendo con la noche Que te estoy confundiendo con la noche Señor, que te estoy componiendo